hola youtube que lo que dice mi gente hoy llevamos una ruta chulísima ahora mismo porque chulísimo son las 4 y 55 de la tarde hoy esto que les queda es hasta las 5 de la tarde entonces yo voy a hacer una ruta que tengo que pasar por el frente de la policía estoy seguro que va a pasar pasado de las 5 es decir que posiblemente quiera meterme preso pero yo yo voy para mi casa no creo que me vayan a molestar así que miren este videíto para que vean el camino de la parcela hasta mi casa vamos allá así mismo bueno ya nos vamos a preparar si quieren ver vídeo anterior se lo voy a dejar aquí arriba o ahí ahí o ahí le va a salir no sé bien mi hermanito se cuidan por ahí los rubios este es rubio falsificado pero es rubio no fuimos de este aquí mire donde estoy yo para acá parece mentira tío gracias te cuidas mañana nos vemos nos comunicamos ahorita en la noche si vamos a ver si esta vibrando? no si te vibra ya.. si después después Tengo que darnos prisa porque estamos tarde Nos faltan 3 minutos 3 minutos para andar ilegal en la calle Porque ya a las 5 no se puede Pero ellos me van a tener que agarrar a mi si Si me agarran, eso me da lo loco Vamos allá Super peritoso manejar Ahí está una porque la gente anda corriendo en la calle Para llegar rápido Todo el mundo anda volando Sonido 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pero nos ponen para peles que cayeron ahí? ¡Oh! ¡Oh, se dio un atrayón a esa muchacha! Un accidente Lo siento mucho por ahí que hice si no estamos presos No lo vamos a ver porque pensé que había sido el parafén y ese caído y ese momento estaba ahí no sé qué acesuraba en el que... pero estaba ahí todo el mundo para su casa todo el mundo para su casa broma como pueden notar la calle está bien vacía para hacer un domingo ¡Oh! No! Un asunto tedioso sin motivo ni razón no tiene sentido BGM Dale, 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 dale. La ambulancia a buscar la niña que se cayó ahí Terrible, parece que se dio durísimo ¿Qué es lo que tú dices, maní? Dime a ver, se cuida ahí, te agarran preso Nos fuimos de robo, no estamos esperando a nadie O sea, si vamos a pasar por el frente de la policía ahora mismo Son las, hay, tenemos 5 minutos atrasados Ya están saliendo todos en su patrulla O ya salieron No sé por el frente, ojalá y nos den para cámaras No creo que me vayan a agarrar porque parece que hay 10 minutos por lo menos Para que la gente termine de llegar a sus hogares No, 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 no Y ostras un dealer Y se así quedánd seem eh Y�� Grey Y議اد ¡Cuidado, levanto! Cuidado Para la casita Por aquí ya es muy difícil Que me detenga porque Lo primero es que no me van a cansar Y lo segundo es que Ya somos cerca de la casa No puede ser porque No me tienen el precio Yo llegando a mi casa Eso sería ya nuestra salida ¡Hey! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso es! Vamos a hacer agua hoy en la casa Estamos gastando una tiraria Un poco en la casa Vamos a hacer agua Ya que hay que hacer ¡Vamos! ¡Apulso! ¡Vamos! ¡Apulso! ¡Apulso! ¡Vamos! hoy que corría es una corrida intensa una carrera una corrida divertida hoy yo lo que vamos a hacer ahora ya esto que le queda ya usted no puede salir de aquella puerta para allá porque de un abuelo meten preso si usted sale para allá eso es así aquí así está la república dominicana como que como que clavo que yo tiene pero deberá todo el mundo ponerse de acuerdo y salir todo el mundo a las 5 salito el mundo a ver si nos van a meter preso a todos ok pero ya era este patio de mi papá hay muchísimas frutas muchísimo mango muchísimo aguacate tiene gran berri tiene de todo sembrado pero no es el caso ahora oye lo que yo voy a hacer yo voy a hacer dos cosas importantes voy a lavar el motor me enseñaste lo que está bien sucio ve vamos todo mira está todo sucio está todo sucio por todos lados voy a lavar el motor y voy a coger una máquina de presión que estaba haciendo un vídeo los otros días dije pero vean acá por esta pared tanto sus todas estas paredes yo voy a tratar de limpiar todo esto todo eso con un power washer y tal pintura y toda la vaina para después será pintada me imagino yo antes que tengo que cambiarme esta ropita porque no me puedo poner a hacer eso con esta ropa no vamos a darle mira mira déjenme enseñarle lo sucio que está usted ve eso vea eso es sucio tiene muchos años no se pinta ni nada que tú sabes es difícil es demasiado grande mira todo eso todo eso todo eso todo eso todo eso se va todo eso se va todo eso se va todo eso puede estar así y está así y para allá también entonces vamos a mover ese carro de ahí que no le caiga arriba nada de eso el motor igual abajo después que la ves bueno si me da tiempo porque veo que va a ser un trabajazo hoy vamos a cumplir con el reglamento como puso donde primero vamos a comernos la comida en plan alimenticio que es a otro nivel estoy poniendo roca sin barriga ni chicho que hay problema serio con eso entonces yo me voy a comer esto y después limpiamos las paredes vamos allá dame dime oye y se secó se secó como un clavo mire un lagartillo se dice que es el lagarto está bueno oye ya como su trabajo yo me puse la ropa de guerra voy a dejar con un timelapse a mí me va a durar como 5 horas y a ustedes le va a durar como 15 segundos que bien no 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 esas son las puntitas de esa puntita la ponía ahí para que tire el caño diferente este es más fino este un chorro fino pero en realidad este 47 15 este porque no tienen ese fino pero no están finos papi vamos a chequear de nueva york oye hay avances pero hay avances pero es difícil la vaina le voy a enseñar un ching a ver no creo que se vea pero oye mañana yo voy a agarrar y le voy a enseñar la pared de ella porque ese trabajo no es de una hora ni dos ni tres esto es como de cinco horas así que muchísimas gracias por ver este vídeo lo veo en la próxima like comentario y baba y y y y y Gracias por ver el video.